Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero, hoy tenemos plato fuerte señores, Carlos Rubio, un hombre que se ha jugado la faja por la República Dominicana, uno de los informantes de mayor alcance y sobre todo que no le ha temido a decir la verdad. ¿Cómo te sientes Carlos? Saludos. Bien hermano, todo tranquilo, gracias por la deferencia y el trato amable, tú sabes que tirando el pleito y que no es fácil. Claro que sí, mira, hay que destacar el hecho de que tú has sido una de las personas que más ha aportado información con relación al caso de Leslie Rosado, incluso con datos que ni siquiera las autoridades habían obtenido y tú lo has expuesto a través de tus redes sociales. ¿Cómo te llegó la información la noche de este fatídico suceso que has acudido a la sociedad dominicana? Bueno, mire hermano, yo le voy a ser completamente sincero. Yo en la noche, algunas noches, me pongo a jugar un ching de Warzone, juego ahí de videojuego en online con amigos y un amigo me dice, hablando, oye, oye, mi esposa me dicen que acaban de matar ahora mismo a una persona, o sea, a alguien ha llegado. Sí. Y digo, ¿y cómo se llama tal? Y yo digo, qué raro que no me ha llegado nada porque a mí me traían el celular. Yo lo había puesto en silencio y no me había dado cuenta. Oye eso. Y cuando yo miro el celular, yo tenía video, fotos, de todas, una cosa y así digo, mi madre. Y ahí empecé a depurar y a subir, a depurar y a subir, a depurar y a subir de una vez. Como a los 30 minutos del evento, ya yo estaba subiendo. La red de informantes tuya, a nivel nacional, inmediatamente te dio a conocer con lujo de detalles lo que estaba pasando ahí en las afueras del Club Náutico, donde se produjo este lamentable hecho. Así es. Entonces, ¿tú crees en las versiones que ha ofrecido últimamente la policía? Obviamente has descartado muchas de esas suposiciones o hipótesis de las que precisamente la dirección de la policía ha presentado ante la prensa. Claro, porque la policía está protegiendo al elemento que ocasiona la muerte. Incluso se puso a decir que no, que una doña, una doña que se ve, que le lleva como 10 años a él, que diga que una bebé, que un accidente, que todo se desmontó todo. De una vez con los videos que tuvimos ese mismo día al otro día, todo lo que no iba llegando se desmontó todo. O sea, eso fue una acción de sicariato en la cual la persona llega, le tira la cabeza, se apoyo vidrio derecha, izquierda, atrás. Altura de la cabeza, esa niña pudo morir, o sea, pudo darle. Lo que pasa es que un acto de atraco que salió mal es fácil hacer con una persona sola, pero es difícil de hacer con un tercero, que es la niña. Él llega y él no media palabra, nunca me dio una sola palabra con la persona, o sea, él fue a matarla. Él la ejecuta inmediatamente, no hubo choque que le provocara ni nada, aparte que sería un loco y un sicario de la policía, con el solo hecho de que por un choque una persona haga eso. Cualquier persona con ira lo haría, pero la frialdad que tenía en el rostro todo el proceso de esta persona y cómo actuó se le hace indiferente. Para mí es un elemento de la policía para ejecutar personas. Hace seña, tengo varias fotos de él haciendo seña de ganga de secuestradores y sicarios. Entonces llega, le da muerte y entonces la niña grita. Ya él no la puede matar porque ya ahí sí hay sicariato. O sea, tú puedes justificar que un atraco salió mal y le diste un tiro a la persona, pero le diste el tiro a la niña. Ya hay un testigo. Se toma unos segundos para pensar y se la lleva. Y los elementos militares y policíacos que ya habían llegado y que estaban cerca le permiten a él llevárselo. Incluso se nota que es una farsa porque el que graba el video que yo subí, que fue el que fue el video clave para todo, que fue ahí mismo cuando lo subí. No había no se refutaba el mismo que está grabando el video. Dice se está llevando la muerta. O sea que ya le estaba confirmando que realmente estaba sin vida. Claro, es que tenía un hoyo en la cabeza. Un lacro de ellos para dar a entender que se trató de un error involuntario y de y de eso. Claro, por eso el motor estaba listo y todo. Si la ejecutaban y se iban, apareció un motor sin matrícula y si llegaban a atraparlo, era un atraco que salió mal. Culpaban a cualquiera del barrio de por ahí o cualquier cosa o si llegaban a la misma persona, decían que fue un atraco que salió mal. Pero lamentablemente para ellos se le complicó. Explícale a los amigos que están viendo esta intervención tuya, por qué los policías utilizan esas motocicletas modificadas que logran limar el chasis. Bueno, principalmente los policías la usan para meterse en los barrios, pero los policías, la policía de todo el mundo tiene su gente para entender para terminar con alguna gente. Eso nos sentamos a discutir si está bien o está mal en una discusión grandísima porque mientras más corrupción, más daño se le puede hacer a un inocente. Pero sin embargo, por ejemplo, en cualquier fuerza policial del mundo en la cual tú le quitas la vida a un oficial, por ejemplo, te salen a buscar para decocotate. O sea, recordemos el evento donde no hace mucho en Florida, donde agarra un tipo, mata a un policía y agarra y le dan 48 tiros. Y cuando lo entrevistan al sheriff de la zona, creo que fue el jefe de la zona, le preguntan y le dicen por qué usted le dio 48 disparos, por qué usted le dieron todos esos tiros? Dice porque no teníamos más. O sea, él respondió así frío. ¿Por qué? Porque en realidad la policía tiene que enfrentarse a muchas cosas y la policía tiene que darse a respetar. Los BOPE son las personas con más demanda en derechos humanos que hay en el mundo, que es la fuerza especial de Brasil, pero es la más, la menos corrupta, una de las menos corruptas del mundo. Pero esas personas tienen que tomar medidas en el bajo mundo, que no son fáciles, que podemos sentar y discutirlas un millón de veces. Pero como la Policía Nacional está permeada por un nivel tan profundo de corrupción en la habitualidad de décadas, tenemos una fuerza policial en donde ese tipo de eventos se da para el servicio de todo aquel que pueda y tenga el acceso. Y ya ahí es una fuerza que contribuye al crimen organizado. Entonces este motor es prueba de que era un motor de operativo. Claro. ¿Cuál es la participación de la Armada, de los marinos, como dijo, por ejemplo, el motorista que se llevó al cabo para dar perseguimiento a Leslie? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Si bien es cierto, no nos vamos a complicar con la información que de uno y otro, porque antes de que yo dijera que él podía cumplir 20 años, él no estaba hablando. Cuando yo saque un video diciendo, usted va a cumplir 20, por lo menos, él aparece, sale y empieza a declarar, hace declaraciones. Pero yo no le voy a creer mucho porque él mismo está inventando que le pusieron una pistola para que le cayera atrás en un motor de operativo de delincuencia. Entonces, si el motor era de él y era un motor de operativo de delincuencia, no tenía placa, chasis limado preparado para huir, que son los que se utilizan para esos operativos, pero que el tipo te obligó, pero que tú hacías con ese motor. O sea, son cosas como muy obvias y no se le ve ningún tipo de diferencia entre ellos. Incluso ellos se llevan a la muerta y se van montados tranquilos. O sea, no se ve un roce, no se ve una diferencia, no se ve ni siquiera algún tipo de una acción errónea. Cuando tú tengas una situación así, tú no te acostumbras a matar gente, tú cometes errores. Y eso es lo que te dice a ti, que una persona, quizás el tipo se le complicó la cosa, pero eso fue, todo fue limpio en todo momento. Entonces, ese camión, si bien es cierto, ejecutan una persona delante de ellos, automáticamente esos militares debieron tomar acción, porque siguen siendo, corresponden al orden del país, a las fuerzas castrense. Es discutible la participación de ellos y hay que investigar la profundidad, porque hay unos detalles que no se han dado. Y realmente, si tú dices, bueno, no vamos a tomar en cuenta las declaraciones del tipo. Bueno, está bien, pero ellos estaban ahí. Claro, estaban ahí. Entonces, son testigos y ante un hecho de esa magnitud, alguna acción debieron tomar. Por lo menos agarrarlo, pero ni siquiera lo agarran, porque el tipo se lleva a la joven fallecida ya en brazo. O sea, no hay, como yo como militar permito, es imposible. Usted le pone la mano, es que a cualquiera persona en un evento aleatorio, que no tenga nada que ver con la fuerza policíaca. Pasa algo así y te pone el esposo y te sientan ahí en lo que se averigua el caso. El fiscal que está tratando el caso dice que no fue un error porque había varios disparos. Se ve uno en un neumático y obviamente el que le pegaron en la cabeza, ese que se hizo. El del vidrio atrás a la izquierda, el del portón de atrás en el hoyo ahí, ese yo no sé, no me termina de convencer porque tengo fotos de la noche anterior, no era el mismo ángulo, pero no se notaba ni una sombrita, eso me extraña mucho. Pero independientemente de todo, esa es la realidad de la situación. O sea, de que el tipo disparó varias veces, de que él fue y ejecutó, de que él no me dio palabras. Si bien es cierto la declaración de las niñas en estado de choque, en una situación así, no pueden tomarse en cuenta nada más como orientación. Ella sí dijo claramente que no se me dio nada y se le dio ahí mismo. O sea, porque ¿qué se ve que fue así? O sea, no hay, es una acción que no deja muchas aristas abiertas realmente. Y sobre la teoría del supuesto accidente, porque en todo momento, cuando se revisa la motocicleta, se llega a la conclusión de que la motocicleta no está destruida. Cuando se hace exámenes médicos a la supuesta esposa, solamente tiene un pequeño rasguño debajo de un brazo, que lo vi yo también en el show del mediodía, y los niños afortunadamente tampoco tienen nada. Señor, usted se cae de un motor parado, con un niño de nueve años en la mano, de nueve meses en la mano y otro chiquito, usted, alguien, se da un cajetazo parado. Yo no te estoy hablando rodando. Parado. Imagínate esa jipeta, que es una de las jipetas grandes de Mercedes, que te dé un cambimbazo. No hay forma. No hay forma. Y si el choque de adelante fue de un Honda Civic que nos mandó la foto, no sé qué tenga que ver o no, pero fue de esa foto. Pero suponiendo que si no fue del Civic, entonces fue del motor. Si fue del motor, los que estaban ahí hubieran estado demolidos. Porque para tú romperle un bumper a una Mercedes-Benz abajo, quiere decir que te dio y que tú te metiste por abajo. O sea, alguien se les rompió o perdió algo. O sea, es imposible. En todo momento estamos hablando de hipótesis. Pero ¿cuáles tú creen que son las que más se acercan a lo que pasó allí, de acuerdo a tu experiencia como investigador y sobre todo un hombre con tanta información? Fue una ejecución. Simple. Eso fue una ejecución. Se le quitó la vida porque se fue a quitar esa vida. No se calculó que iba con su hija. Quizá habría que hablar con las personas que ella había hablado, que quizá la hija no se le iba a llevar a él, se le iba a llevar al abuelo y decidió llevárselo a ella. ¿Qué cosa podía haberse planeado? Fue el mismo día del cumpleaños del padre. Un acto que se ve obvio de sicariato nos indica que lo más probable que haya sido en contra del padre, no algo en contra de ella. ¡Wow! Entiendes? Eso no nos da por parte que sea... Porque la teoría de que el esposo estuviera molesto con ella y que se estuvieran separando, no me gusta denostar la imagen de un muerto porque no puede defenderse, número uno. Y número dos, no hay ningún indicio, aunque hay que investigarlo, lógico, pero no hay ningún indicio hasta el momento que lleve... La persona que hace esto tiene que tener dinero y tiene que tener conexiones con las fuerzas castrenses. El DICRIM lo ha protegido este tipo, o sea, lo han protegido de una manera poderosa. O sea, las declaraciones... El jefe de la policía no ha dado declaraciones. La única que dio fue cinco días después y fue un comentario. ¡Claro! La fuerza criminal le dieron la versión de él como si fuera la versión de la institución. O sea, todo es muy... En ningún otro caso así, que es aleatorio. Yo veo a la institución calentarse, sin embargo, lo veo como el mismo ministro de Defensa. ¿Qué hizo el ministro de Defensa? Los cuatro militares que estaban por ahí están a la disposición de la... Así porque todo el mundo se lava la mano cuando un caso... Sin embargo, la policía no se ha lavado la mano en el caso de él. Por el contrario, lo han tratado de abrazar. Y eso demuestra que él o es una persona que hacía trabajos sucios dentro de la policía. Por eso tenía esa actitud criminal para poder manejar eso tan fríamente, aun cuando hubiera sido un pique. Pero no hay choque, no hay causa de que él tuviera la molestia. Por lo tanto, es imposible aducir que él fue provocado. Y además, es muy fácil que si él le da el tiro a la persona y ve un testigo, ya no puede decir que un atraco no puede matar a la niña. Lo que hay que saber entonces, si es que ella viajó al evento sin la niña, o había planes que subieran quienes lo sabían, quienes manejaban la información de que ella iba a volver sola y no con la niña. Si hubo un cambio de último minuto, ahí tú puedes saber. Eso es sencillo, esto es como el traidor en el padrino, ¿entiendes? O sea, en el momento, ok, y se tiraron ese operativo, no sabían que la niña estaba, porque fue de sorpresa. Porque nadie va a matar con un testigo ahí, eso es absurdo. Entonces, no podían vender que era un atraco, porque si la mataban ya no era atraco. Entonces, hay una situación de quién tenía la información de que ella iba a volver sola. ¿Desde cuándo se manejó y desde cuándo se puso en planes que ella volvía con la niña? O sea, ¿quiénes tuvieron acceso a esa información? Hay que investigar más allá, pero de que hay un sicariato, hay un sicariato, hay unas teorías que se barajan de un militar que tuvo un problema con el papá, con unos terrenos y una construcción. Pero eso no se sabe todavía, eso se está barajando. Así mismo como han dicho personas, que el caso Falcón, que la construcción es del viejo, que el viejo sabía. Yo no sé eso. Lo que dicen es que la muchacha también sabía. Lo que supiera la muchacha no era relevante, porque si no, no lo hacen el mismo día del cumpleaños del viejo. Eso no es cierto. Y sobre el teléfono, sí, porque eso tiene su simbología. Claro que tiene su simbología. Es una coincidencia. Y eso lo deja. Cada vez que el cumpleaños se acuerda de su hija muerta, no vuelve a celebrar un cumpleaños. Claro, nunca vuelve a tener vida, porque eso es algo que cambia por completo. O sea, es un trauma que posiblemente hasta lo lleve a él a la muerte de una depresión. O a tomar justicia también, uno no sabe. Y sobre la tecnología, porque en ningún momento en las investigaciones se ha hecho referencia al celular del cabo, ni de las demás personas, y de las conversaciones que esa noche estaban sosteniendo. Y tú sabes que en esta época, el celular, a ti se te puede olvidar quizás la cartera, pero nunca el celular. El celular está todo... Si tú eres sicario, tú no llevas celular. Pero por algún lado se debe coordinar la acción. No, porque es el punto. Por ejemplo, mira una teoría que podría ser. No estoy diciendo que este es el caso, pero para ponerte una respuesta a lo que tú dices. Cuando se ordenan ese tipo de cosas, una vez están en movimiento, ya están muy avanzados, no se puede cancelar. Si fuera alguien cercano a la familia y hubiera sabido que la niña iba, por ejemplo, hubiera tratado de llamar. Pero si yo voy a hacer el trabajo de sicariato, jamás llevaría un celular, primero por las torres, porque tú dirás, no, pero me llevo un maquito. Los maquitos, tú puedes saber en qué torre pasó ese maquito, porque tú lo agarras. Entonces, si bien es cierto, no vas a tener toda la información, pero sabe que pasó por diferentes partes. O sea, si es un sicario profesional, no creo que hubiera nada de eso y nadie quiere hablar de eso. Porque lo primero que hubieran dicho las autoridades, estamos revisando el celular, como en todos los otros casos. Claro. Entonces, o hay celular y ellos lo agacharon, o no hay celular y él es sicario profesional. Y por qué entonces, en esa parte del director de la policía, por qué él aparece cinco días después, lo que se estipula en un caso de esta magnitud que fue... A las 12 horas, para hacer, para hacer la escena del crimen esa misma noche. Mira, bueno, que esté en la misma escena del crimen, ya eso, ya eso también, no sé, quizá lo hago yo, quizá lo hubiera hecho él, pero qué ve que él estaba haciendo. O sea, no podemos penarlo por algo así, pero sí de que al otro día no salga a dar la cara por su institución. Sin embargo, al otro día, inmediatamente, se da la versión de la mujer, que no se ve que chocaron nada. Se da la versión de la mujer desde la policía y se dan muchas versiones y se abren muchas aristas, como el caso... Pero yo lo voy a poner sencillo, porque cuando me vienen así, yo le digo, esto no es difícil. En el caso de Jovenel Moïse, la policía dio muchísimas versiones, como cinco versiones. Cuando tú no quieres dar el resultado de algo, tú das como 10.000 versiones. Tú distraes la opinión pública para que cada uno que lea el dato consiga una información, entonces se vuelva loco. Y justamente haciendo énfasis en eso que tú haces referencia, yo recuerdo que estando en el chat de donde se dan las informaciones de la policía, que alguien ofreció una primera versión que no se comparaba en nada, con un informe policial que no se comparaba en nada, con esa segunda versión que después se ofreció en la rueda de prensa. No. Por eso que te digo, la policía está encubriendo el primer día y tenemos informantes adentro que nos dicen que lo están protegiendo al 100%. O sea, de verdad que esto es un caso que... Ojo, no necesariamente lo están protegiendo por este caso específico. Quizá él era, por la frialdad de cómo actúe, probablemente él fuera un sicario de ellos, y entonces quizá no lo están protegiendo específicamente por este caso, quizá sí, o sea, puede ser que sí. Pero quizá lo están protegiendo básicamente por todo lo que él puede saber de quizá otros operativos. Si te fijas el silencio del presidente que sale a hablar, Abinader sale a hablar de todo lo que... Ay, sí, ahí sale a hablar de todo. Raquel sale a hablar de todo. El jefe de la policía sale a hablar de todo. Raquel solo salió si hay criminalidad, muy triste, hay que buscar justicia. El presidente no habló y el jefe de la policía no habló. La versión de los comunicados era defendiendo al policía. No hay maná que hablar. Sí, sí, sí. Hay miedo. Hay miedo. No hay miedo con el presidente de la República Dominicana, con todos estos casos. No, hay miedo desde la institución de la policía en este caso. Debe ser porque él puede hablar cosas feas. Y hay miedo del presidente porque si el presidente no tuviera miedo, lo hubiera quitado el jefe de la policía y no lo quitó. O alguien tiene más poder que él o lo que se está cocinando, él le tiene miedo. Y un presidente con miedo es un problema. En caso de que ese cabo represente una amenaza para justamente eso que hoy día tú indicas que le están protegiendo, pudiera también él correr con el riesgo de que... De morir, claro que sí. El problema está en el calor social de agravar la situación. Ellos van a ponderar entre el calentón que tienen ahora y cómo podría manejarse si muere. Eso es lo que debe estar ponderando. Aún cuando vuelve, repito, directamente la policía no tuviera nada que ver en esto, pero si él era sicario de ellos, lo que normalmente se debería estar barajando es si es más problema vivo que muerto. Las consecuencias de si muere encubierto alguien de la sociedad, mancha al presidente, pero si él agarra y habla disparate, las pruebas muestran lo contrario, se queda ese incierto arriba. Hay un hombre con mucho dinero, padre de esa niña, bueno, de esa mujer, y abuelo de la niña que estaba ahí, que está bien dolido el papá. O sea, el papá se le ve el dolor. O sea, eso ahí no hay cosas. O sea, se le ve el dolor arriba, abajo y adentro. Entonces, esto no va a parir a bueno, como dicen en buen dominicano. No, ya me dicen eso, ciertamente, y como tú lo indicas, pues entonces el foco de atención y el motivo aparenta ser otro, porque justamente como lo acabas de exponer y con la experiencia que ya tienes, no se trató de que eso fue un intento de atraco que salió mal y salimos a atracar a alguien, sino que simplemente había todo un montaje, todo un esquema para ejecutar a esa mujer de 36 años y que llevaba un embarazo de unos cinco meses y que gracias a Dios se había entregado a los pies de Cristo a través del pastor Marcos Yaroide. Poco antes de morir. También tratando de informar sobre la cercanía también que él tenía con ella y la familia. Sí, eso sí da pena. Eso, pero gracias a Dios, entregó a Dios en el último minuto. La salvación es lo importante. Lo de aquí siempre se va. Aquí la Biblia lo dice, polvo era y polvo te convertirá. O sea, esto es pasajero, pero sí a los vivos nos queda la responsabilidad de que paguen los que tienen que pagar. Así mismo es. Bueno, no sé si quieras aportar algo más que no hayas dicho, aprovechando también agradeciéndote por esta intervención. Hay una noticia sobre César el Abusador. No sé si tú tienes algún detalle que ofrecer en este instante. Bueno, yo fui que saqué la primicia. Veo que todo el mundo ahora está amagando, pero realmente lo quieren poner como una víctima que estuvo herido. El problema no es que estuvo herido, es que mató a alguien relevante en sus temas de trabajo de Colombia. Y él le quitó la vida. No sé si lo hirieron a él o no. Ese pedazo no se sabe todavía. Pueden querer vender que fue una legítima defensa para defenderlo, porque hay un interés marcado internacionalmente en que él dé declaraciones, pero algunas de sus declaraciones, al ser un mentiroso y haber dicho mentira en otro pasado, no tienen tanta fuerza. Y esto sigue en desmedro de la imagen pública que él pudiera tener para ser testigo en diferentes casos. Por lo tanto, puede ser que su condena y su negociación sea más, todavía más difícil todavía. Y él no existe la posibilidad de que él sea extraditado. ¿Por qué se ha quedado tanto tiempo en Colombia? Igual que Toño Leña. Él está relevando a Toño Leña. Toño Leña siguió ciertas actividades y eso, estando allá, y ahora le toca a él. Eso es lo que, para mí, es lo que debe estar chivateando, y chivateando, y chivateando. Y tratar de entrar en contacto, de que vamos a hacer negocio para chivatear. Para él conseguir bajar su pena. Pero independientemente de eso, extraditarlo ahora va a estar difícil, porque hay un muerto de ciudadano colombiano. Lo más difícil. Y sobre el caso Falcón, ¿qué nos pudieras decir? ¿Es tan sólido como lo ha dicho la Procuraduría? ¿O se está cayendo poco a poco? Porque en ocasiones anteriores veíamos, como la Procuraduría decía, aquí tengo 2.000 pruebas, tengo 1.500, tengo 600, y en este caso tiene 200 y pico de pruebas. Mira, hay un dicho dominicano que dice que tanto el diablo quería a la hija que le sacó un ojo, ¿me entiendes? En Estados Unidos, los expedientes te lo ponen como de 50 cosas y todo lo que tú quieres, pero en verdad, ellos se preocupan por agarrarte en 2, 3 cargos pesados, y ya. Porque después de ahí, todo lo otro, si bien es cierto, tú lo pones lo que tú quieras, tú lo puedes usar en cualquier momento, pero tú tienes lo sólido. Entonces, yo estoy viendo que estás metiéndole como muchos víveres al Sancocho. Yo no estoy diciendo que no sean culpables o no, pero tenemos casos grandes, cabezas grandes, enfoquémonos en ellas, y no está metiendo tanta gente del medio, o por lo menos hacerlo como vía de consecuencia de declaraciones de grandes, aunque vuelvo y repito, que están usando los pequeños para agarrar los grandes. Perfecto. Pero creo que es como el afán. Jenny Berenice tiene su virtud y su defecto. El defecto de ella es que le gusta el bulto, y le gusta la llanta, ¿entiendes? Entonces, le gusta que todo suene muchísimo. Entonces, yo encuentro como que debió ser un poco más callado, y más underground, ram, ram, agarraparle gente calladito, uh, cántame, y entonces después lo persigo. Si bien es cierto, se hicieron un par de esas cosas para lograr tener lo que se tiene. Eh, en verdad, lo que el gobierno americano quería era llevarse unos cuantos, que son los tigres que le iban a dar la conedia ya. Sí. Más o menos. Y si el gobierno americano ya firmaron su extradición en su mayoría. Y vámonos con todo, porque ellos van a negociar. Entonces, eh, yo no sé. O sea, es como el caso de Jan Alain. Sin el tema del ministro de la presidencia, ¿cómo lo condenan? Tiene que caer. Uno de los contratos más grandes se hizo con el ministro de la presidencia, y le están diciendo que lo subvaluó. Entonces, con una subvaluación obligatoriamente, en una sobrevaluación, perdón, obligatoriamente, yo tengo que estar en contubernio con la persona proveedora de servicios, porque si no, ¿dónde está mi beneficio de aceptar una sobrevaluación? Y sobre Enrique Figueroa, ¿qué información de últimos minutos tienes? Se había dicho que él iba a ser procesado. El gobierno inicialmente aquí dijo que no, que ellos no habían colaborado. Y después sale un informe de Estados Unidos que dice que todos los datos se los fue suministrando el gobierno dominicano. Claro que sí. ¿Qué está eso? ¿Él va a alegar demencia? Bueno, con la patilla que tiene, él puede alegarlo. Y yo oí que ya está dando su crítico, pero yo no lo tomo en cuenta porque realmente, o sea, desde el primer momento esto es como una forma de hacer show mediático, por un lado, que no tiene ningún sentido. O sea, totalmente estéril el poder y la influencia de esa persona que no debía ni ser entrevistado porque era, 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 es absurdo. O sea, todo lo que dijo son disparatos. O sea, ni, ni, estaba planeando, Playa Caracol estaba planeando él, según él. Él iba a llegar en avión con un ejército. O sea, unas cosas de una persona inestable mentalmente. O sea, que le vende esa película y la gente le encanta. Después que ve tanta serie de capos, ahora la gente está transformada, que es secreto la película. Las películas no se dan así. Ay, Dios mío. Bueno, agradecerte, Carlos Rubio. Gracias a ti, hermano, por el espacio. Nuestros seguidores directamente hacia tus plataformas, porque eres de las personas más informadas y no te encuentras en nuestro territorio. Sin embargo, tienes una red demasiado amplia de gente que desde que se entera algo te lo envía para que tú entonces logres. Porque damos la cara por quien no la quiere dar y hacemos lo que no quiere hacer nadie. Que es sacar la verdad de cosas que son difíciles para la sociedad, pero son necesarias para una transformación. Pero a Dios la gloria y la honra, porque en verdad yo lo hago porque entiendo que tengo que hacerlo así. Lamentablemente no tenemos beneficio. Estamos tratando de ver cómo monetizamos las plataformas. Pero vamos con Dios, que es lo importante, que es el campeón, es el que nos va a dar la victoria para su gloria. Amén. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes para el país? Todavía no sabemos. Está cocinando, hermano. No vuelve a nunca por aquí. Sí, sí. Digo, yo quiero, si fuera por mí bajo mañana, pero si Abinader no me da seguridad, ¿cómo yo va? Posible, no es imposible. Así es que de verdad agradecerte por tu tiempo tan valioso y que sigas cosechando éxitos porque eres muy acucioso y sobre todo de verdad llevas información relevante que a veces prácticamente ni el presidente lo sabe. Tienes muy buenos... Agradecido por tu consideración y agradecido por tu espacio que sé que mucha gente lo ve y mucha gente te respeta. Gracias, hermano. Un abrazo para ti. Que Dios te bendiga. Amigos, recuerden seguirlo en sus plataformas porque es la manera que él tiene para seguir creciendo y sustentándose. Él se sustenta del apoyo que le dan a través de Patreon, de donaciones que hacen los usuarios que necesitan un espacio fuera de lo que es lo tradicional en cuanto a información se refiere y donde también otros medios, una vez ya se reconfirman los hechos, pues se siguen nutriendo de él. Así que gracias de corazón y seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye.